y antes de comenzar recuerden que dentro del canal pueden visitar la sección de lista de reproducciones donde podrán encontrar mis vídeos de forma ordenada y para los nuevos suscriptores acá podrán encontrar todas las guías que he hecho de los juegos dentro de cada lista de reproducción encontrarás una lista de todos los vídeos con las guías que he hecho por lo cual si tienen dudas de algunas cosas pueden revisarlas acá hola amigos qué tal bienvenido de nuevo a mi canal gaming mix o nos encontramos en otro capítulo más de maplie story y hoy por fin 3 de enero ya ha sido habilitado lo que es el boss papalatus el cual tuvo una modificación y remasterización por lo cual ahora se puede combatir actualmente para comenzar la pues simplemente debemos buscar la pues que se llama aquí papalatus trubert marker y para conseguirla debemos dirigirnos directamente al bombillo de la pues vamos a conseguir lo que es la pues que se encuentra acá que debería estar por acá si no me equivoco déjeme buscarla y acá la tenemos papalatus del life of chaos le vamos a dar clic y vamos a comenzar la pues para poder combatirlo de ahora en adelante le vamos a dar clic y aceptamos la cinemática y bien eso es todo la siguiente misión sería irnos a para posten que se encuentra en la torre de rubidrion para poder hablar con el npc mister buffon así que bueno aquí nos dice donde tenemos que dirigirnos para poder ahí tendremos que ir al continente de lubidrion que se encuentra en el maple word que sería acá ludus lakes y deberemos dirigirnos acá en esta parte del sector en este punto del mapa para poder llegar acá hay varias formas este para la mayoría usan la maple guía que es la tecla botón u dos veces y buscan los mapas de 110 para los que pudieron guardar aquí el mapa pues simplemente le dan en move y serán dirigidos automáticamente para los que no deberán ir a lo que es el continente de génesis y usar lo que es el portal de panteón que se encuentra justamente aquí voy a ir directamente para allá para que vean cómo es ok le voy a dar clic acá deben estar en esta región específicamente van para arriba y entran al portal de panteón el cual les permite ir a cualquier lugar del mapa le dan aquí y buscan lubidrion que en este caso sería este mapa que ven acá y automáticamente serán transportados o como dije al principio pueden usar lo que es la maple guía que es la tecla u dos veces y buscar un mapa 110 y aquí estarán todos los mapas de lubidrion que los transportarán automáticamente una vez estén dentro de la ciudad de lubidrion simplemente agarran el taxi negro o regresan a la ciudad de lubidrion y agarran el taxi negro en caso de que hayan usado la maple guía y van directamente al path of times le dan clic y automáticamente comenzaremos la quest de papalatus que la verdad es algo sencillo no tiene pérdida alguna primero debemos aceptar la quest acá luego hablaremos con el npc nuevamente para comenzar la pre-quest le damos a aceptar y bueno nuestra primera misión sería entrar alguno de los portales de la izquierda o derecha para que nos salga el mensajito que vemos acá en esta misión simplemente debemos matar un monstruo para poder completarlo luego de que haya matado los monstruos que ven en este mapa esta misión se les va a completar y la segunda misión que deben completar es esta que vemos acá el star force equipamiento star power el cual es una quest que se encuentra en el bombillo de quest le damos acá clic y es esta que vemos acá le vamos a dar clic para completarla y es un nuevo sistema de encantamiento del equipo simplemente aceptenla para poder completarla listo una vez hayan completado esa segunda pues ya tendremos disponible para poder entregarla al npc procedemos a entregarla y con esto proseguimos con la pues que sería en esta opción papalatus disparse le damos en aceptar y luego tendremos esta segunda misión que sería matar monstruos en el mapa de al lado y coleccionar 20 objetos de estos entonces vamos a mostrarle uno para que vean cómo es es me matar acá aquí lo pueden ver es una pieza de rompecabezas color morado una vez la obtengan pues necesitan coleccionar 20 entonces yo voy a reunir los 20 y regreso en un momento una vez hayan reunido los 20 intens necesarios regresamos a reportar la cual es la entregamos directamente al npc fío que sería esta y listo la segunda pues o tercera pues le damos a capa palatus aceptar hablaremos con el npc mister buffon el cual se encuentra del lado derecho le damos clic aceptar y listo aceptamos la nueva pues que esta es la que nos piden en el buscador de voces para poder completarla le damos a aceptar y ya la tenemos activada procedemos a pedirle el intent a fío que es ésta él nos va a pedir que vayamos hacia tanatos que es unos monstruos que se encuentran abajo acá en este mundo pero ya la cuesta está completada automáticamente y simplemente todos los días debemos venir para acá a pedirle esta pieza en este caso esta es la pieza del día de hoy y ya yo la tengo acá en el inventario y listo esta es toda la pues no tienen que hacerlo todos los días simplemente deben venir para esta parte del mapa y todos los días le van a pedir la nueva pieza como pueden ver aquí está de nuevo le dan clic y automáticamente tienen la pieza otra vez aquí ya tienen la pues completada y se la pueden pedir pero cuando se deshagan de la que tienen en el inventario porque si le doy ok me va a decir que en este momento no me la puede dar porque ya tengo una en mi inventario y con esta pieza es la que vamos a usar para sumoniarlo en su rooms entonces vamos a ir hasta allá para pelear con él en este caso de usar una tele por rock para llegar de inmediato este será el lugar donde vamos a entrar a matar a papalatos me tienen que entrar en parte se bufean para entrar tienen tres modos el modo fácil que no toca ninguna re guard points en el modo normal y tienen el modo chau para el modo chau les recomiendo que tengan un daño aproximado de 7 a 9 millones de rango ya que es un boss bastante difícil al menos que entren con amigos y pueden ir con 5 millones en adelante ya que el boss en modo chau es bastante complicado tiene muchas mecánicas nuevas y hay que aprender se las para poder esquivar las en modo normal es un poco más sencillo no lo he intentado así que vamos a ver si con mi rango puedo matarlo en este modo pues nos otorgan lo que son re guard points que son los que podemos gastar en la tienda y el modo chau nos dropea una silla especial de papalatos la cual se ve bastante chula y les recomiendo que lo hagan con amigos poderosos entonces vamos a ver si tenemos suerte y podemos matarlo en el modo normal aquí está el modo normal lo primero que tienen que tomar en cuenta cuando peleen con papalatos es las mecánicas de pelea ya que por ejemplo estas pinzas que ven acá tienen que tratar de esquivar las otra cosa es que el dropea bus de tiempos que pueden usar para alargar el tiempo que él va a tener acá en la pantalla que eso va a hacer que no explote o algo así la verdad no no lo he entendido muy bien pero vamos a ver si tenemos suerte tiran la pieza aquí en esta parte del mapa y ahí comienza la batalla vamos a ver si tenemos suerte y lo matamos aquí ven el tiempo como pueden ver como ven es bastante poderoso y me mató tienen que esquivar estos tiempos que ven acá montándose acá es algo difícil la verdad vamos a ver qué más tienen que esquivar las pinzas también no puedo atacar señores no sé qué pasó bueno ahora sí puedo atacar vamos a ver si lo mato uff lo esquivé no me mato otra vez para nada lo congelé y si reviven como ven no pueden atacar durante un largo tiempo la verdad no sé por qué creo que no lo voy a poder matar es importante que agarren los bus con este tipo de reloj porque eso incrementa su la capacidad de los bus si no me equivoco y con este reloj nos bloquea prácticamente y no podemos atacar por un tiempo a no mire si puedo atacar otra vez bueno tengan cuidado con el láser es algo molesto lol y solamente tenía cinco vidas así que bueno hasta aquí fue el vídeo de hoy lastimosamente no lo pude matar todavía no me sé sus mecánicas y lo veo complicado con el rango que tengo a pesar de que tengo casi dos millones de rango y bufiado puedo llegar hasta tres millones pero las mecánicas son algo difíciles de aprender en este momento pero bueno esta es toda la precoz que deben hacer todos los días es un voz relativamente sencillo con ayuda obviamente ya que si lo hacen en solos pues le va a costar como a mí y bueno amigos esto ha sido todo hasta hoy servido te gustó darle un like y compártelo con tus amigos que eso me ayuda bastante recuerda también seguirme en las redes sociales y en el grupo de map story en facebook para cualquier duda que tengas todo esto lo voy a dejar en la descripción del vídeo para que puedas unirte y bueno amigos esto ha sido todo hasta hoy y nos veremos en una próxima entrega hasta luego y y